Y la gente, pues qué mala onda, o sea, no puedo ir a la escuela por su culpa. Qué buen Spanglish, yo sé. Yo sé, yo lo sé. ¿Belinda? Así es. Este, ay no chicos, la gente ya me quiere ir, o sea, realmente me van a afundar. Tengo miedo. Hola, conecta, quiero hablar contigo en audio. No sé hacer eso. ¿Qué parece mi novia? Guau, saludame a tu novia entonces. Este, chicos, no sé qué voy a hacer. Miren, califíquenme IG, este es mío. Yo soy esta persona. Y yo, me estoy dando promoción. Eso soy yo. Ahorita veo diferente, no soy catfish, soy una persona humilde. Buena onda. Ya saben. Aquí andamos. Tienes ojos muy hermosos, gracias. Estoy un 10 mil. Guau, qué buena onda. Te parece mi futura novia. Guau. Guau, qué ligador, ¿eh? Qué ligador. Chicos, ya, ya no sé qué estoy haciendo. Ya hablé mucho tiempo. O sea, guau, gracias Pedro. Miras un cuero. Este, chicos, ya va a acabar el live. ¿Les parece si luego hacemos uno? Porque el ente tengo que ir a ver qué onda. Ya me tengo que ir. O sea, realmente, o sea, entro a las 8, son las 12, salgo a la 1. O sea, yo no alcanzo a ir a la escuela. Pero sí quiero sacar mi carro. La verdad es que sí, me urge. No sé qué voy a hacer al respecto. Este, Belinda. Guau, gracias Pedro. No tengo contexto, realmente. Es que uso mucho esa palabra. Hay también lit. ¿Hace qué coche tienes? La verdad es uno blanco chiquito. Es un Mazda. Ya sabemos quién es. No, no. Soy mayor. Soy mayor. Totalmente. Hola, chica. Que entró recién a la... Hola, chica. Que entró recién a la adultez. Justamente. Justamente. A ver, sonrían. Hay que tomar una pica porque la va a subir a mis clothes. Ya. ¿Qué te atrae de un chico? Me gusta que sean altos. Me gusta que sean personas altas. Y buena onda, obviamente. Pero más que nada por el interior, pues me gusta que sean buenos con todos. ¿Saben? Que sean cool. Te mantengo. Va. Regálame un beso. Besos con B, amigo. Besos con B. Ivania. Ibania. Guau, hola. Yo mido 1.90. Guau, eres un altote. ¿Quieres papeles de usa? Soy un atentador. Y me dicen, tapón o corcho. Lo siento, amigo. La verdad. A ver, en 3 minutos empieza. Creo que mi siguiente clase. Entonces, en 3 minutos acabo el live. Bueno, te mandas un beso. Claro. Mira, te puedo mandar un corazón. ¿Ciudad? Pues, vengo a la jara. Vengo a la jara. Chicos, tengo mucha hambre. Guau, Ismael, gracias. Gracias. Justamente cuando dije que tenía hambre. Me vas a pichar unos nuggets. Literalmente me estás pichando unos nuggets. Porque, o sea, ahorita muero de hambre impresionantemente. No sé. Tengo mucha hambre. Párate. ¿Me paro? ¿Para quedarme a altura? Es que no sé. Miren. Ay. Tengo mucha hambre, chicos. Ismael. Gracias. Muchas gracias. Hola, Ivani. Estás muy hermosa. Ah, muchas gracias. ¿Qué es nugget? ¿Cómo que no sabes que es un nugget? Es lo más delicioso. Tienes que probarlo. No te vayas. Ojo. Qué bonitos ojos. Ay, Ismael, gracias. Estoy mandando guacamole porque no tengo comida. Este, sí sé cocinar, pero no tengo refri. Miren. De que ahí estaba mi... Ahí es donde va mi refri. Y se lo llevaron ayer. O antier. Porque no sirve. Entonces ya no hay comida. O sea, literalmente hay como... Como tres panes tiesos ahí en la cena. Guau, Ismael. Gracias. Hay como tres panes tiesos en la cena. Y no sé. Ismael, neta eres un rifadote. O sea, guau. Muchas gracias. ¿Eres independiente? No. Ya no soy. Uh. Ismael se está rifando con los regalos, chicos. Te doy consejos. Va. Este... Yo te compro uno. ¿Un refri? Va. Hola. Responde. Hola. ¿Has probado los nuggets de pollo? Ajá. Obviamente de pollo son los buenos. O sea, se sabe. Los nuggets de pollo son vida. ¿Cuánto mides? Mido unos 63. ¿Me mantienes? Sí. No. La verdad ni yo me puedo mantener. O sea, con decirles que... Que ya no tengo ahorros. No me alcanza ni para nada. Listo.